1, 2, 1, 2, 3, 4 Vengo del mundo de la salsa Mi pasión es la salsa El audio, esa es mi pasión Es decir, yo era el tipo que resolvía Cuando ese tipo fue a Miami se formó un revolú grande En esa época el tema político, la gente afuera con carteles Todos los eventos salseros que venían a Los Ángeles Yo era el que ponía sonido Que yo no sabía que era Cali, donde era Cali La salsa era la expresión de la calle En lo latino Nosotros éramos la expresión de la calle